Ni más batida, ni menos batida. Si una crema chantilly no está a punto, no es chantilly. Lo mismo pasa con la hierba. El sabor de Tarahui queda fijado en el secadero. Después, descanso, molino y blend darán los toques finales que serían inútiles sin una hierba puesta a punto. Para ello es preciso un exacto control de la secanza. Las marías tienen secaderos propios. Allí se le da el primer sí al sabor que no cambia. Establecimiento Las Marías. Serio respaldo de té y yerba mate Tarahui.